¡Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular! Dando gracias, 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 primero a Dios. Antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes que hace posible que este programa esté en el aire, ustedes que nos inspiran, que nos ponen a ver, a disfrutar, a gozarnos el fútbol para desmenuzarlo aquí con ustedes. Hay muchísimos comentarios que traemos, tenemos un invitado especial también, así que vamos de inmediato a saludar a Peter Núñez. Hola, ¿qué tal, Frank? Y desde ya saludamos a esta fiel y consecuente audiencia de CDN Deportes, porque como cada lunes y viernes estamos listos aquí para llevarles la mejor información del fútbol nacional, porque recordemos que fanático informado es un fanático que se respeta, y fanático que se respeta sintoniza alineación titular. ¡Oh! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que trajimos? Un publicista, fue creativo. ¿Cómo fue? Dile otra vez, ¿fanático que se respeta? Fanático que se respeta, es fanático que está informado, y fanático informado sintoniza alineación titular. Cógelo ahí, Javier Cadarzo, desde España, en Tenerife, está mi querido Xavi. ¿Cómo estás, querido? Pues feliz y contento, y bueno, con el publicista nuevo que tenemos aquí, fue fantásticamente. Vamos a ver si le voy a sacar una puña para la borraria, porque ahí es donde le damos el chequetito. Ya ves tú, ¿no? Pero como digo, feliz y contento, feliz y contento como no, de estar un día más aquí en la deñaje titular para hablar de la actualidad del fútbol dominicano, y cuidado, que hemos tenido una tercera jornada de la RNF interesante, y algunos todavía se están escondiendo los goles que ayer caían en el Félix Sanz. Espero que lo vamos a hablar, seguidamente, presentar a nuestro compañero y amigo Edwin Fernández. Edwin, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todo el equipo y a ustedes que nos ven desde casa aquí. Y bienvenidos a la nación titular, y es como dice Javier, una jornada muy interesante que se vivió en este fin de semana en la Liga Dominicana de Fútbol, partidos con muchos goles, otros sin goles, pero lo vamos viendo paso a paso aquí en la nación titular. Edwin, tú estás como vestido hoy, favoreciendo las cenicientas del torneo, que dice Javier que aquí hay cenicientas, no sé, pero te veo como muy sobrio. Sí, 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 estamos de lucha, estamos de lucha. Bueno, vamos entonces a esperar a nuestro invitado. ¿Tienes por ahí, dime, Ezequiel Pérez, está por ahí ya mi querido Javier? No, aquí estamos Edwin y yo. Pues vamos a esperar que entre. Miren, hemos querido invitar a Ezequiel Pérez hoy, que es argentino, juega con el equipo de Jarabacoa, simplemente para hablar de un golazo que este muchacho hizo. Definitivamente se está viendo un fútbol muy superado a campañas anteriores, muy superior a torneos anteriores. Miren ustedes, cuando reciben sus piernas la pelota, Ezequiel, miren, aquí viene, bota un defensa, bota otro, otra defensa y finalmente la clava en la red. Eso para mí es de primera clase. Dime tú, Peter, que lo estás viendo conmigo, ¿cómo podríamos nosotros definir ese golazo que puso delante tempranito al equipo de Jarabacoa? No, realmente fue un golazo. Ezequiel estaba inspirado el día de ayer. Recordemos que estaba enfrentando a su ex equipo y eso le dio mucha motivación. Después con el tiempo se fue diluyendo un poco con el pasar del tiempo en el encuentro, pero hizo un partidazo y ojo, que también hubiese metido un segundo gol, pero Miguel Loy le hizo un paradón con una falta de tiro libre. Después vino el gol que empató las acciones y algunos han dicho que ese gol debió ser invalidado, que hubo un tema. Pero yo lo que quiero es hablar de esto que vamos a repetir otra vez con Ezequiel, porque la verdad es que me lució, miren, como si fuese dribleando una pelota de baloncesto. Ezequiel, izquierda, derecha, izquierda, derecha, gol. ¿Y por qué es que ahora dice, toma, este muchacho, Abelino, en los goles? Bueno, no sé si se lo disfruta, pero es que la verdad fue un partidazo, fue un golazo. Abelino me acuerda a Fran Camilo cuando narra los horrones, ¡toma! Sin embargo, este gol empató las acciones y Javier Cadarzo como que me amargó el café, porque se puso a decir como que hubo una mano. Javier, ¿qué fue lo que tuviste en ese gol de Cibao? Que empató las acciones en un juego que terminó así, a un gol por bando. Bueno, yo la verdad es que en directo no la aprecié, ¿no? Porque lamentablemente las imágenes, pues, no... Con penalidades, están un poco lejanas, y era difícil de apreciar, ¿no? Pero en el día de hoy, en el día de hoy, un paráctico me ha hecho llegar un vídeo reportado con la imagen muy cercana, ¿no? Y así yo lo veis, ¿no? Y se ve claramente, al menos yo lo aprecio así, de que el jugador de Cibao la toca con la mano cuando la recepciona, y ahí, ahí, evidentemente, pues, el gol tenía que haber estado al lado. Sobre las imágenes que yo he podido apreciar, no las que vi en directo en el partido. Claro, tú ensalzas el golazo de Jarabacoa, y pasas de puntillas, no sé por qué, no sé por qué, será por los naranjas, o por los naranjas, pasas de puntillas por esa acción, más o menos en el medio regular. Javier, cuidado de lo que dice, porque están vestidos de blanco, ¿eh? Ten cuidado de lo que dice, porque... Toma y me excusas de todo, Javier, en este programa. Yo tengo que darme a respetar contigo, Javier. ¿Y cuál es el chiste? De blanco, bueno, pues, mira, dicen... Pero él se está riendo, ¿y cuál es el chiste? Él se está riendo de mí. No, pero fíjate tú, ayer al Madrid también le pitaron tres penaltis, o sea, que una cosa por la otra, todo va a conllevar... Espera, 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 ahora entiendo menos. O sea, que los problemas de Ciudadano los paga Real Madrid, eso no lo entendí, Sabi. Por lo de blanco, por lo de blanco. Bueno, estamos poniendo este juego primero, porque reiteramos, esperamos a Ezequiel Pérez para que nos hable de ese juego, pero realmente el juego de la jornada fue el de Moca, que remontó sobre Pantoja. Eso lo vamos a ver más adelante, porque ya tenemos los mocanos preguntando y esperando su juego. Evo y Fernández, háblame de ese juego de Jarabacoa en el empate con Cibao. Es un partido muy entretenido, Frank, allá en la montaña. Un campo difícil todavía, el Jorio Mejía, no le han cogido el piso algunos equipos, principalmente Cibao, y lamentablemente se vio esa acción donde se figura esa mano en el gol de Cibao, lamentablemente. Pero esto es fútbol y estas cosas pasan, pero el equipo de Jarabacoa viene haciendo las cosas bien. Me gusta cómo juega este equipo, cómo se va desarrollando. Y el gol de Ezequiel Pérez, uf, qué golazo. Esos recortes en el área, ese control del balón en el área y rematando como todo un killer, ahí de manera fría y rompe la red donde Miguel Lloyd no pudo hacer nada. Y destacar también la actuación de Miguel Lloyd en este partido. Una gran actuación por parte del portador dominicano. Bueno, Edwin, por ahí dicen que Jarabacoa gana y gusta, gusta y gana, porque es que es bastante vistoso este juego que exhibe Jarabacoa. Vimos el sábado cómo tanto Jessy Mena como Alegría se sacrificaban en defensa y hacía un equipo bastante compacto que lo hace muy complicado para todos los rivales. Y este gol, que fue polémico, digamos así, por el tema de si existió la mano o no, también debemos decir que la defensa de Jarabacoa pecó un poco inocente porque usted defiende y luego reclama. Y ellos se quedaron reclamando como viendo a ver si el árbitro decía algo. Pero tú viste la mano. El único que ha hablado de ese Javier, tú la viste la mano. Por las imágenes no se pudieron apreciar bien. Es difícil, es difícil. Edwin, ¿tú la viste la mano? Claro, porque yo sí que tengo la información que dice la mano y nunca mejor dicho, ¿no? Edwin, dime, ¿tú la viste? Bueno, no, no se aprecia bien, lamentablemente, por el ángulo de la cámara, pero son cosas que pasan y es como dice Peter. El árbitro no ha pitado, tiene que seguir en el juego, tiene que seguir defendiendo. Y pecaron en ese instante y la pagaron caro. La pagaron caro, empataron el partido y solamente sus manos de uno. Dicen, yo eso no lo vi, pero dicen que Maradona cuando metió la mano en el gol aquel, la mano de Dios, dicen que él llamaba a sus compañeros para que celebraran con él porque el árbitro no se había dado cuenta. Decían, vengan, vengan, celebren, celebren, para que le cantaran el gol, que al final nos llevó a ser Argentina, ¿verdad? La potencia que conocemos. Entonces, ahí más cercano lo están poniendo nuestros muchachos. Se ve que la bola realmente es rosa, no la mano, no el brazo. La parte superior llega por encima del codo incluso. Sin embargo, como ustedes dicen, no hubo un pito y el juego terminó una hora. Ahora, qué buen ambiente se estuvo viviendo en Jarabacoa. Me cuenta Manuel Acevedo que estuvo fenomenal, aunque otra cosa empañó el partido. Independientemente de las quejas de los jugadores de Sibao que dicen que les dieron golpes hasta de vicio, independientemente de eso, que pudiéramos decir quizás es parte del juego, hay quejas de la seguridad, de que se metió un fanático. No sé, Peter, ¿qué tú conoces de eso? Bueno, realmente se ha escuchado de eso, ¿no? Que había ciertas cosas extra partido que quizás condicionaron parte del juego. Pero yo creo que debemos hablar nosotros, enfocarnos del partido y hablar también de Sibao. Porque Sibao está mostrando una debilidad en el medio del campo, que el profe Alfonso debe tener un rompecabezas total de qué hacer. Porque realmente ayer no funcionó, el sábado, perdón, no funcionó el medio campo. Los balones no le llegaban a los delanteros. Juan David Díaz trató en varias oportunidades de retroceder y buscar balones, pero no funcionó. Vimos a un Carlos Heredia saliendo tempranamente porque no jugó muy bien. O sea, Carlos López estaba algo, tampoco jugó bien. Y entendemos que Wilkin Luis estaba algo tocado y por eso no fue la entrada, que venía haciendo dos partidos, dos grandes partidos en las dos primeras jornadas. Eso te lo puedo confirmar. Tengo entendido que tiene una molestia Wilkin Luis y lo están cuidando. Esto es apenas la tercera jornada de unas 14 jornadas que se van a vivir en esta etapa. Entonces, volviendo contigo, Xavier, que eres el que más sabe, yo juego bromas contigo, pero aquí todos respetamos tu sabiduría, tu sapiencia, tu experiencia con relación al fútbol. Volviendo contigo, analízame ya más a fondo este juego. Y si tú tienes conocimiento de un fanático en el terreno. No hay mejores palabras que llamarla a uno viejo o mayor, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué fue lo que él comió hoy? Yo no tengo conocimiento de si algún fanático accedió o no accedió en la cancha. Sí que tengo conocimiento de otro encuentro que sí que ha sucedido eso. En el encuentro de Jarabacuá a mí no me consta. Y a mí el partido me parecieron dos estilos diferentes. Uno que jugaba al contragolpe, como Jarabacuá. Evidentemente, luego Zibao, que intentaba controlarlo. Para mí, Zibao hizo su partido. Fue a buscar, a puntuar en un campo complicado como el de Jarabacuá. Evidentemente, si se producía la victoria, pues hubieran estado muy altas en el marzo. Pero puntuar el campo en el Junior Mecías siempre es muy difícil, ¿no? Los hombres de la Monmaría Calderé cada día tienen mejor tomada la lectura, lo que quiere el profesor, dentro del terreno de juego. Y propio fue de que me ganaban la espalda con bastante facilidad, ¿no? Los primeros minutos, principalmente, del partido a los hombres de Zibao Fútbol. Pues para mí fue un partido interesante. Un partido que se pudo disfrutarlo. Porque, verdaderamente, después de haber visto el soporífero en el encuentro de Juergen, uno necesitaba algo, algo de cancha, ¿no? Para esperar ese domingo que ninguno de los dos partidos que pudimos ver, pues, bueno, uno necesitaba el gol. Pero, Xavier, Edwin, ¿no les preocupa la poca creación de juego que está teniendo Zibao en el medio campo? Porque el gol llega gracias a un balón parado. Ya lo hemos destacado aquí en diversas oportunidades que la defensa también se convierte en ataque de Zibao. Pero, ¿qué pasa con la generación de partido en el medio campo del equipo naranja? Hombre, es que la corona vertebral de Zibao está ruta. Está toda lesionada y ahí es donde se está entendiendo la situación que está pasando esa línea, esa línea regular, ¿no? Pero, fíjate tú, jugando mal y jugando nervado de facultades como está haciendo Zibao, ahí lo tienes con cinco puntos, ¿no? Y demostrando que es un gran equipo, ¿no? A ver, sí, ahora ya hemos recibido a Ezequiel, a los de Luz por aquí. Ezequiel Fernández, ¿cómo estás? Ay, Ezequiel Pérez, perdón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien. Ezequiel, Fran Camilo te saluda, Peter Núñez, estamos en estudio, en el Zoom contigo están Edwin Fernández y Xavier Cadarzo. Rápidamente, háblame de ese golazo que tú hiciste, donde vemos que hiciste varios recortes, dejaste un defensa atrás, otro y otro, hasta que la clavaste en la red. Dicen que tú tenés una motivación especial en ese juego, ¿es cierto? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Nada, fue una jugada que creo que salió un rebote del área hacia afuera. Justamente Pedro Emil me cubre la pelota y me deja el espacio para que pueda tomar la pelota. Y bueno, ahí traté de encarar, salí para el lado derecho para que me quede para patear, para tener un poco más de ángulo y bueno, por suerte adentro, fue un lindo gol. Y bueno, que siempre es lindo marcarlo y bueno, y ayuda obviamente al equipo. Ezequiel. Con respecto al rival, a ver, siempre es lindo marcarlo, por ahí quizás será una motivación, porque ha sido el último campeón, y otra porque nosotros queríamos quedar ahí en la punta, en nuestra cancha, teníamos la ilusión de dejar los tres puntos en casa, pero bueno. Se nos dio un empate que fue un buen resultado también, así que nada, seguimos mejorando. Ezequiel, Peter Núñez te saluda de los estudios, felicitarte por el encuentro del sábado y quiero preguntarte, ¿qué te pide el profe Calderé? Porque vemos que te estás convirtiendo en el cerebro del equipo, ese que genera juego, que da ideas, ¿qué te pide el profe Calderé? Bueno, muchas gracias. No, bueno, prácticamente tratamos de, en lo personal, tratar de ubicarme ahí en el medio, en cuanto roben mis compañeros, tratar de buscarme lo más rápido posible y salir de contra, tratar de tener ese ataque rápido que por ahí en los otros partidos lo hemos demostrado y hemos sido efectivos a la hora de marcar. Y bueno, por ahí ese es uno de los puntos por ahí que me pide el profe. Y bueno, después tratar de ir manejando el juego, ¿no?, de tratar de asistir a mis compañeros y bueno, y aportar desde mi lugar lo que pueda. Adelante, Sergio. Sí, me gustaría que me resumieras un poquito ese transcurrir, ¿no?, desde el inicio de la temporada, donde empezabais, bueno, como todos los equipos, con ilusión a ver de que la tercera jornada, bueno, aquel sueño, se va cumpliendo. No te escuché la última parte, perdón. No, te decía de que, bueno, ahora veis que esos sueños, de los que habías trabajado en la pretemporada, en el inicio de la temporada, a ver si están cumpliendo. Ah, ok. Sí, o sea, venimos trabajando bastante bien, con una ilusión grande, bueno, por los primeros juegos que sacamos buenos resultados, que siempre es importante ganar. A veces no se juega bien, pero bueno, no puede faltar de la actitud, el compromiso, que este equipo lo tiene, tiene ese hambre de ganar, de tratar de siempre sacar un resultado positivo. Creo que lo venimos demostrando y hay un equipo muy bueno, aparte de jugadores, somos personas y creo que hay un grupo humano bárbaro, que trabaja mucho durante la semana, creo que nos pusimos ese objetivo desde un principio. Y bueno, esto es largo, queda mucho por delante todavía, pero creo que vamos por buen camino. Seguir, Jarabacoa está teniendo esa identidad, o sea, ese toque del profe Calderet, pero tú como jugador que vive día a día ahí en el campo de entrenamiento, ¿qué diferencias hay entre los entrenadores que han tenido? O sea, en el modo de trabajo, no una comparación del entrenador, sino el modo de trabajo, ¿qué tiene de diferente para que Jarabacoa vaya teniendo esa identidad? En lo que va de jornada, apenas van tres jornadas y Jarabacoa está haciendo la cosa muy bien y está jugando de una manera muy diferente a la temporada pasada. La identidad de que siempre ha tenido Jarabacoa desde que llegué, siempre ha sido el sacrificio de tratar de meter, y yo creo que el profe ha aportado muchísimo en el tema del juego, trata de inculcarnos todo el tiempo de no rifar la pelota, de cuidarla. Siempre nos está pidiendo eso, en cuanto se pueda, ¿no? Siempre en la mitad hacia adelante tratar de cuidar la pelota, que creo que es importante, hay jugadores de buen pie, y creo que lo estamos aprovechando. Es fundamental cuando por ahí vas ganando un partido y tratás de jugar al fútbol, que por ahí es una manera de defendernos también, ¿no? De tener la pelota. Pero bueno, a medida que van pasando los partidos, creo que este equipo se va sintiendo cada vez mejor. Desde el primer juego ahora creo que el equipo ha ido creciendo en todos los sentidos. Y bueno, hay cosas para seguir mejorando, obviamente, pero estamos bien, muy contentos, muy conformes con el rendimiento que venimos ofreciendo hasta ahora, y con mucho trabajo, como te dije recién, con mucho trabajo y muchas ganas de lograr ese objetivo que tanto quiere el equipo y nosotros. Finalmente, Ezequiel, queremos darte las gracias. Una pena que no pudiste estar desde el principio, todo este bloque. Nos hemos extendido un poco para darte la participación que mereces, porque todo este bloque estaba dedicado a ti y a ese golazo que hiciste. Y te preguntaba lo de la motivación especial y demás, porque estos tígeres que están conmigo aquí son todos unos chismosos. Tú te inspiraste más porque estabas frente a Zibao. ¿Eso tiene que ver? No, yo creo que es un... A ver, todos los partidos uno quiere ganar, todos los partidos. Zibao sabemos que es un equipo fuerte, que se respeta acá en la liga. Y bueno, siempre quieren ganar, todos los equipos. Creo que hoy nosotros nos estamos ganando un respeto y creo que es importante para nosotros. Creo que podemos ir jugando igual, igual a cualquier cancha. Y bueno, nada, creo que hay que seguir por el mismo camino. Pero siempre el partido que viene creo que te da una motivación. Definitivamente que está jugando muy bien. Y sin el profesor, las últimas dos jornadas, nos imaginamos que con el profesor en cancha van a mejorar aún más. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias a usted. Señores, Ezequiel Pérez, para mí el golazo de la jornada. Y cuidado, si el de la temporada, ese que le dimos de frente a Zibao, un partido que al final terminó empatado. Y vuelvo y digo, con ciertas quejas del arbitraje otra vez, que están permitiendo muchos golpes, que no sé cuántas cosas, pero al final ese es el resultado. Una cancha difícil para los visitantes, esa de la montaña en Jarabacoa. Nos vamos a la pausa y hay que venir a hablar del juego de la jornada. Para muchos, esa remontada de un Moca que perdía 2-0 en el minuto 66. Hizo su primer gol y terminó ganando 2-4. De eso hablaremos al regreso. Seguimos en esta alineación titular. Dime, Javier Calarzo, que te siento intenso. Adelante, Javier, dime, ¿qué estabas diciendo ahí? No, no, yo estaba haciendo un programa paralelo con Luis Fernández, porque así te podemos criticar, que tú no nos escuchas. Y nosotros aquí estamos hablando al chisme. Quédate tranquilito ahí, que lo tuyo se sabe, Javier. No me vas a hablar aquí, lo tuyo se sabe. Ya yo sé por qué el Dandy no ha vuelto más. Cogió la cuerda contigo. Tú le dices que él es el lindo del equipo. Por allá él, en el estadio. Ah, pues el Dandy nada más y lo ven en los estadios. Miren, otro empate. Hubo otro empate en la jornada. Apenas van tres jornadas, pero como que va tomando forma, un standing de posiciones, una tabla de posiciones. Hablemos del otro empate. Para la Vega fue un valioso empate, según dicen los medios de prensa veganos. La nota que envió el equipo de prensa. Para San Cristóbal, entonces, ¿cómo fue? ¿Un empate con sabor a derrota? La verdad es que ustedes, que son los que saben de fútbol, deberían decirme. Javier Cadarzo, por favor, ¿qué pasó en este juego? ¿No hubo goles? Uy, no, no, un juego horrible, sinceramente. Y yo no diría que San Cristóbal jugó bien o muy bien, sino que tanto San Cristóbal como el Atlético de la Real jugaron mal, muy mal. Un partido insulso. Un partido que llamarle así, la verdad, parece un falcal de respeto al fútbol, ¿no? Porque, sinceramente, lo que se vio en el estadio fue, bueno, un querer y no poder, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con protagonistas de este encuentro, de este partido, y sinceramente no estaba contentos con lo que se había desarrollado en el mismo, ¿no? Muchos decían el por qué no había salido Centeno de inicio. Muchos decían el por qué no había salido Mauro Gómez de inicio. Mauro Gómez tiene una gestión penal y, evidentemente, no estaba para saltar al terreno de juego, ¿no? Y por eso, en última instancia, ya la verdad, Centeno lo sacó a ver si podía solucionar la situación, ¿no? Pero era muy complicado, ¿no? Porque ya cuando el equipo se va desmotivando, cuando el equipo ve que una, otra, 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 otra vez, pues no le salen las cosas, evidentemente, pues se desespera, se desmotiva, y ahí fue el fruto de lo que se vio del estadístico de la Real. A veces, a veces, todos tienen que estar contentos, porque todos, a lo pronto, debemos ver que le podía caer la desculpa en este encuentro. Porque sucedieron a hacer las cosas, sucedieron a hacer su mal partido, porque es así. Pero lo más importante es que sacaron el fruto de un punto, que es el primero que consiguen en la clasificación, y que ponen a decir en el último lugar con un rostito, con un duelo. Pero, Javier, claro que San Cristóbal tiene que estar contento, porque aplicaron el catenacho dominicano. ¿Cómo? Sí, el catenacho dominicano. Jugaron con siete jugadores de la media cancha hacia atrás. Solo atacaban con tres jugadores. Es imposible, o sea, no es imposible, es sumamente difícil que otro equipo pueda meter un gol bajo esas condiciones. En pocas intenciones o en pocas ocasiones pudimos observar nosotros a San Cristóbal avanzar con cinco o seis jugadores, sobre todo a balón parado. Pero cuando hablábamos de jugadas, de ataques, solamente era Moro Ramírez y compañía. ¿Explícame el catequén? El catenacho dominicano. Ah, explícame eso. El catenacho es esta forma de jugar italiana, que juega muy a la defensiva. Entonces, esta vez San Cristóbal lo aplicó. O sea, tú no estás insultando a nadie con eso. No, 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 para nada, para nada. No, porque este programa no... El único que insulta aquí es el terrorista de Xavier, lo hemos controlado un poco. No, no, simplemente es hablar de eso, de esa forma defensiva que aplicó el profe Daniel, simplemente cubrirse las espaldas y evitar de que lo ataquen. Harold Herrera intentó filtrar pases, no pudo. Gerald Fritz tampoco pudo. Y entonces se volvió sumamente complicado. Y por la vega yo asumo que entraron un poco confiados, porque como bien dice Xavier, todos dábamos de que la vega iba a pasar por encima a San Cristóbal y realmente no fue así. Cuando ya quisieron quizás enmendar, se le fue difícil. No sé cómo lo viste tú, Edwin. Edwin Fernández. El problema del micrófono. Adelante. El problema del micrófono, pero estoy aquí ya. Adelante. Bueno, un partido, como dice Xavier, aburrido, un partido muy insípido. Estoy en desacuerdo con Xavier cuando dice que ninguno de los dos jugó mejor, o sea, que todos jugaron mal. Bueno, ya en el segundo tiempo, para mí San Cristóbal sí jugó mejor. Dominó durante un lapso el segundo tiempo el partido, en el ataque, pero fue un partido muy mal planteado por parte de la vega. Tenía bajas ausentes. Muchos dirían que se pudo confiar, como estuvimos hablando fuera de cámara, el señor Peter y este servidor. Quizás se confiaron, hombre por hombre se ven mejores. Atento a nombres, pero esto es fútbol. Y fue un partido malísimo ya en el cóndor de la vega. Un partido que no levanta pasiones. Y para mí, para mí, esto es un empate con sabor a victoria para el equipo de San Cristóbal, que está urgido de sumar. Como dice Xavier, es una de las cenicientas del torneo. Y lo que necesita es sumar, sumar y sumar. Sea de a uno o sea de a tres, el punto es ir sumando poquito a poquito para así no quedar en el fondo de la tabla. Que por cierto, Edu, y no podemos pasar por debajo de la mesa de ese reclamo que han hecho muchos fanáticos, Mr. Frank. Y es sobre la parte donde se sientan los futbolistas que están de reserva porque están ahí expuestos al sol. Y creo que tenemos una foto si el señor Proctor nos apoya. Al banco, donde se sienta la reserva del equipo. Al banco de los suplentes, correcto. Están expuestos al sol. Perdón, perdón. Tú me estás hablando de dos cosas. Me hablaste primero del Catequín, Catenacho. Del Catenacho. Que están todos detrás. Como que voy a jugar al empate. Así es. Ok. Y ahora me estás diciendo que todos los jugadores estaban expuestos al sol todo el tiempo. Todo el tiempo, correcto. Y cuando van a entrar ya están cansados de tanto sol que le está pegando durante ese largo tiempo de espera para ingresar al campo. Pero no digo yo Catenacho. Ahí está la foto. Mira la foto. Vemos a todos los jugadores de espaldas al sol. Algunos cubriéndose la cabeza con su propia franela. Porque de seguro se le estaba quemando el cuello. Correcto. Es así. Hacemos este llamado. Eso es una situación que tendría que obligar a la LF a que no se produjera en los carriles de juego. Esa imagen, ese suplicio para los jugadores técnicos, asistentes. Es una cosa que queda fuera de lugar. Y estamos diciendo que estamos avanzando. Estamos diciendo que somos una vaina profesional. Y luego te encuentras con estas situaciones que, bueno, aquel que esté intentando comprar el producto a través de la pequeña pantalla, pues la verdad se desangela un poquito. Yo diría que esto es ya una falta de diligencia por parte del equipo de La Vega. Como equipo local deben tener los banquillos preparados. Como pasa aquí en el Olímpico, Pantoja tiene su banquillo con su distintivo logo y su lema de Somos Guerreros, igual que OIM, igual que la misma federación en cuanto a la selección. Entonces, esto es algo que La Vega tiene que ponerle énfasis y ya resolver este inconveniente. Pero eso había pasado antes entonces, Edwin. Sí, sí. Siempre, La Vega siempre ha sido así. Bueno, eso desgasta a cualquiera. Una pena realmente que esté pasando y ahí está el llamado a nuestros amigos de La Vega que de seguro buscarán una solución. Por ejemplo, tú mencionaste, Edwin, tú que estás en pantalla conmigo, mencionaste a los equipos de La Capital, pero también Cibao. De hecho, Cibao ha hecho ahora unos bancos profesionales. Parece, cuando uno los ve, que está viendo esos grandes estadios de Europa con unos bancos patrocinados también. Claro, claro. Y a diferencia, cuando estaban del otro lado del campo, también tenían el pequeño tordo encima. Entonces, también se ven en San Cristóbal por igual. Tienen su pequeño tordo y no se muera en la Vega, no había cubierto. Y en Jarabatón, yo quería apreciar una imagen en el día de ayer que la pusieron en redes sociales que también tienen su marquillo cubierto y es un acrópico, ¿no? Porque esos profesionales se tienen que cuidar con una insolación. Y yo entiendo de que a un tipo de era real tendría que tomar, cumplir la nota ya de una central vez, ¿no? Porque llevamos puestas temporadas pareciendo esa situación. Pero la LNC ya tendría que ser totalmente intransigente para que cuando uno cumpla con las normas, evidentemente, les han quedado económicamente, porque tal vez no lo sea. Por lo pronto, aquí se fueron en empate, cero por cero. Pero en el primer juego, el que abrió la jornada del viernes, OIM consiguió un triunfo. ¿Qué dice, Javier? ¿Qué dice? No, no, llamar a esos pueblos, por Dios. Pero ganó OIM, hubo un juego, ganó OIM. Deja tu terrorismo, cálmate, parquéate la lengua un minuto, déjame presentar el juego, no sea así. Y el viernes, el partido que abrió la jornada, le dio triunfo al local, el equipo de OIM consiguió ganar. Entonces, volvemos a tratar el tema de los delfines que no ha producido y ya Javier dijo que eso no fue un partido. Igual así tenemos que escuchar su opinión completa. Javi, ¿qué pasó aquí? Así pasó de que OIM está haciendo su trabajo. Y el presidente de este todavía está haciendo la pretemporada, lamentablemente, ¿no? Porque no están metidos en competición, se ve una diferencia dentro del terreno de juego increíble. El otro día podíamos escuchar a Javier Modinali, que decía que estaba muy contento con la acción del segundo tiempo, que veía que estaba bien encaminado, pero yo entiendo que si está mismo mirando a cualquiera, y respeto muchísimo, cuando analiza ese partido, verdaderamente no puede estar en absoluto contento con lo que hicieron su actuales en el terreno de juego, ¿no? Se desganaba la espalda con Javier Modinali y el marcador, para mi punto de vista, no importa, ¿no? Siempre le ponían un paso de neólogo, pero entiendo que como la superioridad de la acción del torneo, pues aquí le da cuenta y va a un partido, un partido de acelerador, y bueno, se relajó en un partido, porque yo creo que es un pendiente, pero es interesante, y que se va a dejar mucho más, y no hace falta acortar pronto a ese torneo, ¿no? Sí, realmente, Javier, yo creo que es hora de que el profe Molinari toque el botón del pánico, porque es un equipo que... ¿Atrás o nada? ¿Ah? ¿Tan rápido? No, claro, tan rápido, porque Mr. Frank es un equipo que no se tiene el balón, y no se ve que, no saben qué hacer con el balón, las líneas están muy estáticas, tanto la defensa, el medio campo, la delantera, colapsan totalmente, y todos estos equipos se le vienen arriba, y lo que hacen es simplemente acobijarse atrás, para evitar una mayor goleada, pero es que hasta el portero Campana tuvo una mala jornada en este juego ante OIM, y ya es crítico, o sea, algo debe estar pasando a lo interno que debemos estar conversando al respecto, no sé cómo lo viste tú, Edwin. Bueno, cuando es un equipo, el entrenador lo es todo, que hasta desde el territorio deportivo, todo, todo, las cosas no pueden andar bien, hay que delegar funciones, entonces es un equipo que tiene ciertos nombres que son muy buenos, que pueden dar más, pueden dar más, y lamentablemente las cosas no están funcionando en delfiles de ley. En parte, OIM viene y suma el día 3, ya en la jornada número 3, y vamos a ver cómo continúa, porque también OIM tiene muchísimas cosas que mejorar, es como dijo Javier, este partido estaba para que sumaran más goles, que la ventaja fuera mayor, pero ganaron, sumaron día 3, y el equipo está encarrilado ya para seguir subiendo. Ya veremos cómo le va a la próxima jornada, y el equipo de delfines, muchas cosas que corregir, el propio Molinari tiene muchísimo trabajo, si no, estoy de acuerdo con Peter, en caso de que no lo sumen, tiene que haber un cambio rápido, porque este torneo es muy corto, para equivocarse, para equivocarse, hay un margen muy, muy pequeño aquí en este torneo, porque se redujo la cantidad de partidos, así como se redujo la cantidad de equipos. La mejor promoción es ganar, eso te trae fanáticos siempre a los juegos, cuando un equipo está ganando, y ellos van a tener su propio estadio casi ya, en el Parque del Este. No, no, y buena fanaticada que van a tener, porque en el Parque del Este sí va mucha gente a los estadios. Pero hay que ganar para eso. Le tiene que dar la misma alimentación a todos que tiene Roger Davis, porque Roger Davis se juega casi de portero, se juega en todo, porque la verdad es que mostró, es el único jugador para mí, a mi marcario en el final de diciembre, a mí me encantó, porque uno estaba defendiendo, que estaba creando los juegos, que estaba atacando, que estaba intentando, lo que no decía, no se partía el agua, porque ningún compañero se le quedaba, porque no era lo mismo. Sinceramente, quizás el torneo, jamás está que tú, miren en el corto plazo, es mejor. Un Roger Davis muy parecido al de la temporada pasada con OIM, un Roger Davis que lo intentaba, que corría, hacía un desastre ahí en esa banda, y lo intentaba todo. Y Edwin, hay que resaltar la nota positiva también en OIM, y fue el regreso, Frank, del señor Gabriel Peguero, recordemos que había salido lesionado, aturdido en el juego ante Moca, había salido desmayado del encuentro, pero pudo regresar y se encuentra bastante bien afortunadamente. También hay que destacar el partidazo que tuvo Rafa Flores e Isaac Baez, por parte de OIM, defendiendo, saliendo, dándole salida al balón sumamente rápido, y fue una de las claves para que el equipo universitario pudiese llevarse esta victoria en este encuentro. Rafa Flores, que estuvo por aquí. Dígame, sí, adelante. Sí, destacando lo que decía Pistel de Rafa Flores, también felicitar al preparador físico de OIM, que ha recuperado a Rafa Flores. Rafa Flores que no podía jugar ni siquiera 90 minutos, y ahora Rafa es muy diferente a lo que se ha visto en las últimas temporadas aquí en la Liga Dominicana de Fútbol. Miguel Tanazara ha venido haciendo un buen trabajo con este jugador. A propósito de preparador físico, yo lo digo siempre, aquí yo soy un anfitrión, yo no soy de fútbol, pero escucho a la gente que sabe, y uno de ellos me dijo que el problema de Pantoja está con el preparador físico. Eso lo veremos a continuación, porque precisamente después de la pausa vamos a hablar de esa remontada sobre Pantoja que hizo Moca. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Para muchos, el equipo de Pantoja ya tocó fondo. Este partido de la jornada 3 los pone a pensar en que ya no podrán llegar más bajo en el nivel de juego. Algunos alegan que tiene que ver con el preparador físico y la manera en que el equipo se va desgastando sobre la marcha del juego, sobre todo después de ver que arrancan ganando dos goles por cero. Al minuto 66, en los goles de Moca, vemos entonces a un Ascona que comienza a descontar. Luego vino otro gol que empata las acciones y de ahí en adelante el juego fue otro. Moca, jugando en Pantoja, terminó ganando el encuentro 2-4, o lo que es lo mismo para el que no tiene que ver con el tema de la localía, ganó cuatro goles por dos. Pero se dice el dos primero porque el dueño de la casa es el que pierde. Para muchos ya llegaron hasta el fondo, hasta donde tenían que llegar. Javier Cadarzo, dígame qué usted vio en este partido. Pues mira, vi un partido muy similar al inaugurado, al que se enfrentaba dentro de San Cristóbal, pero evidentemente el equipo que tenía enfrente era un equipo. Y ahí, como le quedó en San Cristóbal, que tuvo remanente para poder ganar el encuentro, a ti no le dio. Para mí hubieron dos puntos claves, ¿no? Y yo diría que más que bajó un físico, diría de esos cambios que se están realizando en el centro del campo. Ahí es donde Pantoja se hizo para mi no ir. Y entiendo que en este punto no fue tu respeto en confianza, y en San Cristóbal sí que podía ser, pero en este partido no le salieron bien los cambios a David González. Claro, ahí de sumar las limitaciones que tiene el equipo. Yo lo veo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Este Pantoja no es el Pantoja en muchos estados acostumbrados. Es un Pantoja campeón, un Pantoja que monta la estructura para ser importante, un Pantoja que se va a competir en competiciones internacionales. Este, este Pantoja que se está creando, es un Pantoja de competiciones local muy limitado. Aquí no podemos pretender, puede tener una relación, puede tener todo lo que tú quieras, pero no le da, no le da para ir a luchar a un campeonato, y para complicarle la vida. Lo estamos viendo no desde ahora, sino desde hace varias temporadas. Y en esta ocasión, en esta ocasión, cuando David González ya había intentado organizar un equipo, ajustado a un equipo que empezara a creer en su trabajo, un equipo que empezara a entender que podía tener un conjunto importante, a David González le quitan 10 componentes de su plantilla titular para la boca temporal, que van a otros equipos, y ese equipo se desmorona. Y nos empiezan a vender de que han tenido grandes recursos, y nos empiezan a vender, porque somos verdes, y nos empiezan a vender todas las instituciones, que a la gente que no entiende el punto, se las pueden creer, pero luego llega la tarde de la mirada, de que se choca en la cabeza, y se encuentra un equipo con fe, un equipo que está construyendo bien, como Mocha, que la doblega, y te da la vuelta a un partido, con dos componentes de ventaja, y se queda suponiendo con un Mocha 4, que sinceramente te son locales. Y en otros aspectos, en otras competiciones, hoy en día se estarían reclamando y exigiendo consecuencias importantes y funciones importantes. Para las dos decisiones, no van, no funcionaban para el director técnico, porque el director técnico ha generado que está trabajando con la ley federal, pero que quizá ya no salió. Javier, pero es que hay que hablar de la parte física, porque es a partir del minuto 60, vimos cómo el equipo se vino abajo físicamente, ya no corrían, ya no llegaban a ese mismo alcance, y de hecho, si analizamos las otras dos jornadas, podemos ver que contra San Cristóbal, a partir del minuto 60, también el equipo se vino abajo, solo que San Cristóbal es un equipo limitado, digamos, en esa parte ofensiva, y solo pudieron marcar un gol. Pero ante Cibao, Cibao en la segunda parte también se le vino encima con ciertas deficiencias que tenía Cibao, debilidades porque no estaba su plantilla completa y pudo ganarle. Entonces, en este encuentro, es alarmante totalmente cómo después del minuto 60, nuevamente el equipo se viene abajo y qué pasa con el preparador físico. Yo fuese el director deportivo y echaría al preparador físico porque es inadmisible que un equipo de fútbol, luego de 60 minutos, ya no dé la talla en el campo. de fútbol. No sé si lo viste tú así, Edwin. Así es, así es, Peter, estoy de acuerdo contigo y es como estuvimos hablando. 60 minutos sin tener una carga física entre semana o fecha FIFA, que muy pocos jugadores de Pantoja participaron, no recuerdo bien si participaron, unos o tres que fueron a... ¡El centro de carrera! ¡Ay, Dios mío! Pero, o sea, tuvieron tiempo de ir preparándose físicamente, preparándose tácticamente. Fueron dominando, claro que sí, mientras ese inicio de partido fueron dominando, primer tiempo, un primer tiempo bien jugado por parte de ellos. El inicio del segundo tiempo, marcaron el segundo gol y todos pensábamos como que, ok, tienen dos goles de ventaja y puede llegar el tercero. Pero como dice Peter, llega el minuto 60 y ahí mismo queda el nivel, o sea, el nivel no, la... La intensidad. La intensidad de Pantoja baja, ahí se queda. O sea, tú dices, bueno, puede ser que esté calzado por equicosa, partido en la semana, o algo así, pero no, no fue así. O sea, Pantoja tuvo tiempo para trabajar esto físicamente, viene Monca, no perdonó, se hacen el descuento, viene el empate y destacar lo solo que estaban los jugadores de Monca a la hora de marcar estos goles. O sea, entraban como Pedro por su casa. El gol de Cueto solo en esa jugada va a los parados. El empate también, o sea, hay errores efectivos garrafales que le costaron mucho, muchísimo, al equipo de Pantoja en esos cuatro goles que recibieron a noche de este instante. Edwin, y ya, bueno, también hay que hablar también de Monca, Sabiel, porque Monca también hizo un gran trabajo, pero no me quiero despedir de este segmento sin resaltar la deficiencia que siente Pantoja cuando no está Osa, en el medio campo. Él salió cerca del minuto 60 y el equipo también se vino abajo. Es una Osa dependencia que es algo, tú no puedes depender de un solo jugador en la medular y Pantoja lo sintió. Y pasando ya a Moca, quiero destacar el partidazo de Gustavo Ascona, Fran, porque no solamente marca goles, es un delantero que sale del área, atrae marcas, da pases, o sea, está en todas y tiene un gran nivel. Igual Alejandro Carrera que cerró con dos asistencias en este encuentro y están viviendo un gran momento. La gente de Moca debe estar muy contenta. El hombre del partido Carrera. Totalmente, totalmente. Yo quería hacer la mención porque yo verdaderamente a veces no sé si hago las lecturas correctas del fútbol o como es que suben los artículos de los teleméticos, ¿no? Y me explico. Yo, de ti, vi como los dos goles que realizó Pantoja y lo realizó al contragolpe. Cuando un equipo juega al contragolpe y consigue esos goles, quiere decir que está siendo dominado. Por lo cual, entiendo que en ningún momento del encuentro Atlético Pantoja fue superior a Moca. Es por sí, esos dos goles vinieron frutos de dos contragolpes de ganar una espalda que también tiene su mérito, está claro, pero no fue porque Pantoja era un claro dominador del partido, ¿no? Y claro, está también esa incorporación de Moca, o sea, que este conegado del partido de la segunda parte que estamos hablando y más con físicos también viene de Bidocos y lo vuelvo a remarcar, a ese cambio que hay en la línea del lugar de Pantoja porque a partir de ahí los jugadores que, bueno, sinceramente la primera parte estaba haciendo el contenido de Bidocos quedando en el partido y por eso hicimos la fluidez de juego de la línea de medio, los más fluidez de juego de la línea de medio y de la línea de delantero de Moca. Bueno, si hubiera sido hubiera sido el tiempo por... No, no, Sabier, es que tienes razón porque es que el resultado ese 2-0 estaba siendo engañoso porque Moca estaba jugando bien pero entiendo que el profe Güell también debe revisarse al interno porque estamos viendo cómo... Déjame decirte lo que estaba pasando termina tu comentario termina, ¿estamos viendo? Cómo Moca en los segundos tiempos siempre se viene arriba y en la primera parte le falta un poco de intensidad porque lo vimos en la primera jornada ante OVM luego ante Cibaba ante Cibaba en la primera jornada en la segunda ante OVM y esta de Pantoja se vio mejor en el primer tiempo pero en el segundo tiempo fue un huracán. Mira, cuando estaban perdiendo 0-2 solamente se oían los quejidos del bendecido de Moca al profesor Guel que meta Polonia ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero hablar mal de nadie ahora yo tengo que resaltar la felicidad de ese pueblo yo tengo que resaltar yo quiero que escuchemos una nota de voz que me mandó precisamente el bendecido porque después que se acabó el juego se armó una celebración en Moca pero además se pusieron a ver el juego otra vez en el canal de YouTube de la Liga o sea lo celebraron tanto que lo volvieron a ver escuchemos un pedacito de esa nota de voz porque los mocanos están ávidos de un campeonato oígalo usted mismo oígalo de ellos el pueblo más polero como es Moca el pueblo más polero del país necesita una corona ¿qué sabe para qué? para beneficio de la Liga para que la Liga se fortalezca no porque Moca sea el equipo más fuerte sino porque es el de la fanaticada más fuerte y así la Liga se fortalece Edison Severino gracias Edison Severino es el que estaba hablando ahí y yo le doy la gracia porque se nota que ahí se estaba gozando yo no voy a decir de Ron y esas cosas porque ustedes saben que yo no soy de ahí pero tengo que reconocer cuando yo gozando se ponen a darse su traguito ahí se nota que se estaba chupando hay mucha felicidad hay mucha ilusión en la fanaticada de Moca y entienden ellos que con el sacrificio que ha hecho el equipo de reforzarse de buena manera con todos estos fichajes le crea esa ilusión de poder llegar a una final y por qué no conquistar ese título tan anhelado para una afición mocana que vive el fútbol de una manera tan especial y espectacular bueno ya escucharon ustedes ahí el pueblo mocano sueña con una corona Esteban gracias y vámonos inmediato entonces a ver la tabla para escuchar ya los comentarios finales de mis compañeros con esta una otra Dime Adelante Yo simplemente estamos resaltando el bienhacer de Moca en el partido ante Aleceto Pantó pero yo le diría a Moca que se tienen que cuidar las formas porque ayer en el entretiempo del encuentro Moca demostró que todavía le falta un poquito para llegar a entender lo que es la competencia profesional cuando se llega a la terminación del tiempo se tiene que retirar uno a los vestuarios uno se puede quedar ahí en los aledaños de la grama para hacer su descanso esto da una imagen muy desplazable de lo que es esta competición y entiendo lo mismo que estábamos criticando las bancadas de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha eso no tiene que ser permisible y curado la LDF tiene constancia de la capacitación y entiendo que la energía va a dar al respecto vamos a ver si podemos bueno ahí estamos viendo ya algunas imágenes por ejemplo aquí vemos esto fue en el juego de Pantoja una persona con una botella de cristal en el público pero además Xavier está hablando de unas personas tiradas en el suelo esperando en el medio tiempo me parece no tengo la confirmación tú me puedes decir si correcto era el medio tiempo era el medio tiempo y el profe Huel decidió no llegar hasta los camerinos porque él alega que la distancia es muy larga y decidieron quedarse no pero tú estás relajando no no eso fue recordemos que los camerinos del estadio olímpico Félix Sánchez están bajo construcción bajo remodelación hemos dicho y tienen unos camerinos móviles que están fuera del estadio en el área de los parqueos y la caminata se hizo un poquito larga quizás no debe hacerlo no entiendo tu punto debe hacerlo debe ir el colegiado el colegiado y el oficial del partido eso lo permite porque el colegiado no puede abandonar el terreno de juego hasta que no lo abandonan todos los jugadores y no entiendo cómo se permitió a los jugadores de boca estar ahí y tampoco entiendo como también la seguridad del estadio permite a una persona entrar con una botella de whisky de cristal dentro del distinto eso lo mismo yo mismo la japanitoca si me tendría que enotar una salida al respecto porque eso se está retirando con la seguridad de los fanáticos que están en el encuentro justo eso está diciéndome José Rodríguez que hay que tener en cuenta lo de la seguridad en ese caso menciona la botella de cristal y además nosotros hablábamos hace un ratito de un reporte que tenemos de un fanático en Jarabacoa que bajó al terreno ahí está otra vez la imagen de la botella de cristal después que vimos lo de los jugadores de la banca sentados en el suelo de la pista de atletismo aquí está ya para finalizar el productor quiere irse rápido ya me puso al aire la tabla para que ustedes vean que quien va dominando o quienes van dominando son Jarabacoa con su empate y Moca con ese rebase viniendo desde atrás ambos con 7 puntos le siguen Vega Real con 5 puntos OIM tiene 4 Pantoja tiene 3 y para coherencia con los comentarios del terrorista de este grupo Javier Cadarzo San Cristóbal 1 y Delfines 0 se van quedando fuera tan penas han pasado 3 jornadas pero estarían fuera de la liguilla en este momento Javier donde te podemos conseguir Me preguntaron que por qué tú no me invitas a tu programa de la voz radio yo dije que yo te controlo mucho que ahí tú no me quieres Ok Edwin ¿Dónde te conseguimos? Bueno aquí en Alineación Titular lunes y viernes y en SAC Inicial RD en nuestras redes sociales principalmente en nuestro canal de YouTube Después me dice ¿Dónde es el concierto? Tú pareces un artista hoy con ese atuendo Peter ¿Dónde lo conseguimos? Estamos en Twitter como Arroba Capitán Peter 10 los sábados de Mister Deportes Radio lunes y viernes aquí en Alineación Titular y los martes y miércoles en la voz radio junto a Javier Cadarzo ¿Y cómo es que tú dices que el fanático que se respeta? Fanático informado un fanático que se respeta y fanático que se respeta sintoniza Alineación Titular Con esa nos despedimos gracias a Ricky Hernández de la producción a todos los muchachos que estuvieron aquí haciendo posible este programa gracias a todo el que ha puesto su comentario no lo ha podido leer a todos pero sabemos que ustedes estuvieron disfrutando también igual que nosotros de Alineación Titular como siempre decimos al finalizar en vivo lunes y viernes dos de la tarde y en retransmisiones de esta programación en CDN Deportes ¡Que Dios les bendiga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!